que obole pichis confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo videito informativo de rock company y pues bueno como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos vamos a ver cómo vincular nuestra cuenta de steam obviamente hay que recordar que pues bueno la gente que vinculó la cuenta de steam les están regalando el pase de batalla y pues bueno obviamente ese pase de batalla es de esta temporada que acaba de pasar entonces pues bueno obviamente entonces ahora sí vámonos directamente a lo que nuestros hechanchos y pues bueno primeramente vamos a abrir lo que es nuestro navegador vale el navegador favorito no importa si es chrome si es el internet explorer o el edge no importa si es firefox no importa si es ópera o el internet que tú tengas abrimos lo que es nuestro navegador nos vamos directamente a la página de rock company vale nos vamos directamente a la página de rock company ya sabemos que de este lado pues bueno podemos cambiar el idioma y una vez que ya estemos dentro de la página de rock company entonces nos vamos a vincular cuentas y como pueden ver nos va a pedir que iniciemos sesión con cualquiera de las cuentas esto va a depender de la plataforma con la que tú juegues ok o con las cuentas que tú tengas vinculadas por ejemplo yo tengo vinculado playstation epic games tengo vinculado ahora ya steam pero este no cuenta por ahorita entonces sería playstation epic games y twitch ok con cualquiera de esas tres plataformas tú puedes iniciar sesión no necesariamente que tengas que iniciar específicamente con una cuenta o con una plataforma yo por ejemplo por lo general pues siempre entro ya sea bien con mi cuenta de epic games que normalmente es donde pues bueno compromiso de dólares donde pues bueno obviamente también yo cuando comencé a jugar rock company empecé jugando en playstation ok entonces qué es lo que vamos a hacer le vamos a dar o bueno yo por lo menos le voy a dar clic aquí donde dice iniciar sesión con epic games ojo chicos a muchos puede que les pida que ingresen su correo y su contraseña para poder iniciar sesión posiblemente yo ahorita que le dé clic posiblemente a mí no me lo pida porque yo vinculé mi cuenta de steam precisamente hoy por la mañana de acuerdo entonces pues bueno le voy a dar aquí donde dice epic games vale vamos a esperar nada más un momento ok y como pueden ver ya estamos dentro de lo que es la página donde puedes vincular todas las cuentas entonces vuelvo a repetir si a ti te pide que ingreses correo y contraseña lo tienes que hacer y tienes que ingresar el mismo correo la misma contraseña que tienes en esa cuenta por ejemplo si tú eres de nintendo switch de xbox o de playstation o incluso de de twitch o de amazon cualquiera de las cuentas estas de epic games y todo esto tienes que iniciar sesión con la cuenta con la que te vas con la que tienes el juego ok y a qué me refiero con esto que si tú juegas en playstation y quieres iniciar sesión con playstation tienes que poner tu correo y la contraseña con la que inicias o con la que abres tu perfil de playstation ok lo mismo para xbox lo mismo para switch y cualquiera de las cuentas esto lo digo lo quiero dejar bien en claro porque luego me ponen en el comentario es que yo pongo mi correo y mi contraseña y no me deja pues porque la estás poniendo mal así de simple ok estás poniendo mal lo que es la contraseña o estás poniendo otro correo que no es o simplemente que a veces nos pasa que ya ni siquiera nos acordamos de la contraseña de playstation o de xbox porque pues no nos la pide cada vez que entramos ok entonces tienes que poner tal cual la cuenta con la que estás ingresando en este momento de la plataforma como vuelvo a repetir yo tengo mi cuenta en epic games y normalmente yo suelo entrar con mi cuenta de epic games ok entonces me pide contraseña me pide el correo y ya me da lo que es el acceso ok bueno ya estamos aquí en lo que es en esta página y pues bueno a mí me aparece ya aquí que ya está vinculada a la cuenta pero a ustedes les debe de aparecer como esta que dice vincular cuenta ok al momento que tú le das aquí donde dice vincular cuenta le vas a dar vincular cuenta y te va a mandar directamente a la página de steam ok te va a mandar directamente a la página de steam donde en steam también tienes que tener una cuenta porque obviamente tienes que tener una cuenta en steam sino entonces cómo vas a adquirir el juego no es nada más agarrar y ahí sí dame el juego y ya está no tienes que tener una cuenta en steam tienes que estar registrado en steam para poder vincular lo que es la cuenta ok entonces ya que tienes una cuenta en steam o si ya tienes ya eres usuario registrado en steam entonces le vamos a dar aquí donde dice vincular cuenta nos va a mandar a la página de steam nos va a pedir que iniciemos sesión con nuestra cuenta de steam y al momento de que nosotros ingresemos la cuenta vale nos va a mandar una ventana emergente de propio steam que nos va a decir que pues bueno tenemos que ingresar un código si es que tienes activado la verificación en dos pasos ok si no tienes activada la verificación en dos pasos pues bueno creo que te deja ingresar automáticamente o directamente o ya sea bien de lo contrario creo que de todas maneras tienes que confirmar que eres tú con un código que te van a mandar al correo que tienes registrado de acuerdo te van a mandar un código steam te va a mandar un código al correo que tienes registrado o con el correo que te registraste cuando te mande el correo te va a mandar un código creo que son cuatro creo que son cuatro cuatro dígitos no me acuerdo muy bien son como cuatro o cinco dígitos la verdad no me acuerdo pero son unos dígitos en los cuales tienes que agarrar y poner precisamente donde está la ventanita de Steam, ahora yo sé que muchos me van a preguntar, oye Chavi pero es que a mi me aparece un cuadro que dice mandar y que si envío y que ni que le pongo, porque ya me la sé, ya me la sé que van a hacer para que les manden ese código ahí en ese código no hay un cuadro que diga enviar código, nada más dice si enviar, vale nada más dice cierre cuadro si enviar que es el primer cuadro de este lado izquierdo, ok en ese le van a mandar ahí si enviar creo que si dice si enviar, no recuerdo muy bien chicos, yo soy muy malo para recordar las cosas, necesito verlas entonces, pero es el primer recuadro del lado izquierdo color azul, ese le van a puchar ustedes ahí y les va a mandar ese código cuando ya tengan ese código lo colocan y le vuelven a presionar ese mismo recuadro color azul del lado izquierdo que es el primero lo vuelven otra vez a presionar y ya automáticamente les va a dar acceso a la cuenta, en la parte de abajo antes de que le den enviar, en la parte de abajo les va a aparecer uno que dice reconocer este PC uno ponle un nombre a este PC eso no importa, si tú le quieres poner el nombre se lo pones, si no no se lo pongas, vale, no hay ningún problema, eso no hay ningún problema porque cuando vuelvas a entrar te va a volver a pedir que le pongas un nombre a la PC, entonces no importa, no le pongas absolutamente nada no pasa nada, simplemente lo importante es que tengas el código, lo pegas le das enviar o confirmar vale, le das enviar también si enviar, lo vuelves otra vez a enviar con ese recuadro y pues bueno ya te da acceso y automáticamente te va a mandar de nuevo a esta pantalla y te va a decir que si la quieres activar ya estoy pegui pegui al micrófono y te va a decir y te va a decir que si la quieres activar como principal le pones que no, vale le pones que no ok si tu la quieres activar como principal pues le pones bueno si activar como principal pero si ya tienes otras cuentas vinculadas y hay una cuenta en especifico por ejemplo yo que no la podemos ver pero es esta la de Epic Games esta cuenta de Epic Games esta establecida como principal no miento esta de Playstation esta establecida como cuenta principal pero porque esta cuenta es donde yo empecé a jugar de acuerdo entonces si tu agarras y pones en esta cuenta principal también no pasa nada ok no pasa nada simplemente la pones como cuenta principal y ya está entonces todo ya después una vez que ya estés vinculada le pones que o la quieres principal o no la quieres principal yo no yo te sugiero que si ya tienes una cuenta vinculada como principal ya no le des más ok así déjalo entonces pues bueno ya una vez que ya le hayas dado ahí ya te va a aparecer aquí esto inactivo y te debe de salir como desvincular cuenta y ya está eso quiere decir que la cuenta ya está vinculada ok y eso es todo lo que tienen que hacer y ya nada más descargan el juego desde Steam así de simple vale ya nada más descargan el juego desde Steam o incluso no hay necesidad de descargarlo digo si ya tienes alguna cuenta vinculada pues se te debe automáticamente todo tu progreso que tenías en cualquiera de estas plataformas de todas maneras te lo tienen que dar porque al fin y al cabo es el mismo juego en todas las plataformas ok si no te lo dan entonces ya no es cuestión mía y no es cuestión de que no haya funcionado esto eso ya es cuestión de la gente de Hyres Studios ok así de que pues bueno espero que me haya explicado bien porque ya es el segundo video que subo explicando cómo vincular las cuentas con FIS en serio así de que pues bueno espero que les haya servido espero que pues bueno me haya explicado bien ok y pues bueno ya de todas maneras si tienen alguna otra duda en relación a otro aspecto pues ya no les podría ayudar que no sea en relación a esto y si puedo contestarles y responderles algo que a lo mejor no dije aquí pues bueno lo estaré respondiendo pero si vienen y me preguntan algo que ya dije aquí no te voy a responder ok así es de que pues bueno chicos espero que les haya gustado espero que les sirva y espero que les den el pase de batalla y como lo dije al principio me da gusto que hayan regalado el pase de batalla para callarle el hocico a toda la pinche gente que fue a criticar mi video que según me puse a lloriquear porque regalaban cosas cuando ellos nada más habían comprado el pase de batalla que bueno que lo regalaron para que sientan perros así es de que pues bueno ahora si chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o videito cuídense mucho pasenla chido yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima chao chao chau 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 Gracias por ver el video.